Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Aun cuando los elementos superficiales que rodean a la Navidad empiezan a vislumbrarse desde noviembre, la Navidad realmente comienza hasta el 25 de diciembre, día del nacimiento de Jesucristo, quien encarnado en la Santísima Siempre Virgen María, nace en un humilde pesebre. Desafortunadamente, cada vez se extiende más la falsa creencia de que la celebración de la Navidad tiene un origen pagano. Esta se remonta al siglo XII con el obispo sirio-ortodoxo Jacob Barzaliví, quien propagó el relato de que a fin de contrarrestar la fiesta pagana del sol invicto, los padres de la Iglesia decidieron que la Navidad se celebrará el mismo día. Sin embargo, este mito vuelve a renacer con la llamada Reforma. Varios líderes protestantes, a fin de desacreditar a la Iglesia Católica, dedicaron sus esfuerzos a suprimir tan sagrada celebración, afortunadamente sin gran éxito. Esta creencia vuelve a resurgir a fines del siglo XIX, y es en nuestros días que se ha puesto nuevamente de moda, por ser muy conveniente a la ideología anticristiana que rige nuestra sociedad. Pero dejemos atrás los mitos y veamos cómo se estableció realmente la fecha de Navidad. Aunque los textos bíblicos establecen que Cristo nace en tiempos del emperador Herodes, no registra una fecha específica. Sin embargo, el evangelista San Lucas, discípulo de San Pablo, establece la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María en el sexto mes del embarazo de Santa Isabel, madre de San Juan el Bautista. Esta fecha coincide con la creación del mundo de acuerdo al calendario judío, que se celebraba el 14 de Nisán. Con estos datos, los primeros cristianos asociaron el comienzo de la encarnación del Verbo, es decir, la virginal concepción de Jesucristo, el 25 de marzo. San Ireneo, padre de la Iglesia, quien naciera alrededor del año 125 d.C., basándose esta antigua tradición, estableció formalmente la virginal concepción de Jesucristo el 25 de marzo y fijó el nacimiento de Cristo exactamente nueve meses después, es decir, 25 de diciembre, justamente durante el solsticio de invierno, cuando el sol, próximo a extinguirse, triunfa sobre las tinieblas y reaparece con un nuevo resplandor. El considerado padre de la cronología cristiana, sexto julio africano, quien viviera entre los años 160 y 240 d.C., confirmó la fecha del 25 de marzo como el día de la concepción de Cristo y la vinculó con su nacimiento exactamente nueve meses después, el 25 de diciembre. Como vemos, la tradición de celebrar el nacimiento de Cristo justo el 25 de diciembre proviene de la Iglesia Primitiva. Además, el historiador William J. Tyke sostiene que los cristianos en los primeros dos siglos establecieron el 25 de marzo como la fecha de la crucifixión, fecha aceptada de su concepción. Agregando nueve meses, los cristianos llegaron al 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. San Agustín, en el siglo IV, menciona que conforme a la tradición, se esperaba que el Mesías fuera concebido alrededor de la Pascua Judía, y explica que el 25 de diciembre era el día más apropiado para celebrar la natividad de Cristo con las siguientes palabras. De ahí que Él nació el día que es el más corto, y a partir del cual comienzan los siguientes días a aumentar en longitud. Él, por lo tanto, que se inclinó y nos levantó, eligió el día más corto, más aquel en el que la luz empieza a aumentar. Este día, efectivamente, en el que la luz comienza a crecer, era propósito para simbolizar la obra de Cristo, quien, por medio de su gracia, renueva continuamente nuestro hombre interior. Habiendo resuelto el Creador Eterno, nacer en el tiempo, convenía que el día de su nacimiento estuviese de acuerdo con la creación temporal. El obispo de Hipona, en otro de sus sermones sobre el nacimiento de Cristo, explica la frase de San Juan Bautista, de Juan 3.30, Hace falta que Él crezca y que yo disminuya. Dice San Agustín, Juan vino al mundo cuando los días se empiezan a disminuir. Cristo nació en el momento en que comienzan a crecer. De este modo, todo es misterioso. La salida del astro precursor en el solsticio del verano y la aparición del sol celestial en el tiempo de las tinieblas. La celebración litúrgica de la Navidad se encuentra en el calendario filocaliano del año 336 después de Cristo y en las constituciones apostólicas del año 380 después de Cristo se confirma, de acuerdo con la tradición de la Iglesia, la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y la epifanía el 6 de enero. Es en el siglo IV que la celebración de la Navidad se extendió por todo Oriente y Occidente y en el siglo V casi toda la Iglesia observaba el 25 de diciembre como la fiesta de la Navidad y la epifanía el 6 de enero. En cuanto a la celebración de la fiesta pagana, es importante enfatizar que varios historiadores, entre ellos Thomas Talley, establecen que el culto al sol en la Roma pagana no era ni una fiesta importante ni se celebraba en el solsticio de invierno. De hecho, fue hasta aproximadamente el año 270 después de Cristo cuando el emperador romano Aureliano, ante la imparable expansión del cristianismo por todo el imperio romano, a pesar de la cruel y cruenta persecución de éste, buscó, a través de esta vistosa fiesta, recuperar terreno. Así, establece el 25 de diciembre como Dies Natalis Solis Invici, el cumpleaños del sol invicto, queriendo sustituir con un ídolo más y sin gran éxito la fiesta cristiana que celebraba el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios vivo, Cristo, luz del mundo, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Termino con la siguiente frase de San Gregorio Neanceno. Cristo nace, ensalzadle. Cristo baja del cielo, salidle al encuentro. Cristo está allá en tierra. Oh, hombres, elevaos. Canta al Señor toda la tierra, y para decirlo todo en una sola palabra, alégrense en los cielos y salte de gozo la tierra por causa de Aquel que es al mismo tiempo del cielo y de la tierra. Cristo se viste con nuestra carne. Estremeced de temor y alegría, de temor por razón de nuestros pecados, de alegría por la esperanza. Esta semana los espero aquí, en busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale me gusta, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias. 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 Gracias.